La Presea Saltillo 2019 ya tiene nombres en sus tres categorías. El Cabildo, en forma unánime, dio fe a la propuesta de la Comisión de Preseas y Galardones, donde otorgará a familiares del exalcalde de Saltillo, don Roberto Orozco Melo, la Presea Postmortem. De la misma forma, en la categoría de Institución, este año se reconocerá la figura de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila. Y a su vez, la Presea en vida será entregada a Concepción Angélica Narro González. En sesión solemne de Cabildo se hará la entrega del mayor galardón que un saltillense puede recibir en el marco de la celebración del 442 aniversario de la Constitución como ciudad de Saltillo. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG Informo, Enrique Hurtado.